Si me recuerdo de la letra, ni yo. Fisca, todo está en el aire, me cuesta respirar, el arroz que se muere por tirar, todo está en el aire. Fisca es una posibilidad, no recuerdo nada que esto da, las manos de los hindúes al bailar, todo está en el aire, a ellos les da igual. Fisca, todo está en el aire, me cuesta respirar, el arroz que se muere por tirar, todo está en el aire, me cuesta respirar, todo está en el aire. Todo está en el aire, todo está en el aire. Esperar, 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 todo está en el aire. Yo sacrifico el meu moviment de cascos pel bé comú. Yo Albert, si tu em dius, si tu em dius que aquesta és la tomabona, jo li dic a la meva mare que mira que van així. Que em vaig animar, que clar, tio, el headbanging amb el cascaming no va... Volaria que et fiquessis una cinta rollo grafa nadal, amb porra o d'allò. Jo he pensat que estava tot bé, però quan he vist que el polo s'estava partint el rabo... Jo he pensat que... 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 Jo he pensat que...